Primeramente me quiero agradecer al pueblo de Yaruba, en particular y al pueblo de Santa Cruz, en particular, para hacer una buena donación con la gente de Wilhelmina Fons. Esto es un buen duro, no está pasando bien, un poco solo, pero no está pasando bien. El pueblo de Santa Cruz está cooperando con nosotros, en la mitad de la esquina, junto con el WIFR atrás de Total Cleaning. Nos está aquí para mostrar que nos está aquí, no solamente en comercio, pero nos está aquí para el pueblo, para la obra en el caritativo. Junto con nosotros, para conocer Wilhelmina Fons, tenemos un doctor en otro sitio, junto con otro comerciante. No voy a mencionar más nombre, pero en todo caso, WIFR atrás, en mi persona, está en la esquina de Santa Cruz, y nos está agradeciendo al pueblo de Santa Cruz, en particular, para el bonito gesto con la gente de Wilhelmina Fons. Sí, nos está haciendo, cuando empiezo a contribuir un rato a la comunidad, nos está generando contribuir, muy bien con nosotros. Nos está decidiendo, entre 10 horas para 2 horas, nos ayuda a los humanos, a los canarios de Wilhelmina Fons, para sobre la gente, no está contribuyendo, tremendo. Y en la esquina de dos, a la función que nos está usando. ¿Hobby solo de aquí? Sí, solo de aquí, más joven a mes. ¿Y Turcosa va a ir bueno? Sí, muy bien, el pueblo está contribuyendo, tremendo con nosotros, y eso nos apreció el mundo. ¿Nos tenemos también doctor, ¿no estamos haciendo? Sí, sí, aparte de la renaissance, y también la renaissance, también tenemos otro grupo de doctores, y también comerciantes que están haciendo.